Hola, soy Pepe Molina y en este tutorial vamos a aprender cómo configurar nuestra cámara Fujifilm X-H1 para vídeo. La gran ventaja para la realización de vídeo con la mirrorless Fujifilm X-H1 es que la cámara cuenta con estabilización en el cuerpo. Es una estructura de cámara sellada y también añade el perfil de color Eterna muy apropiado para vídeo. Comenzamos. La cámara Fujifilm X-H1 cuenta con un sensor X-Trans CMOS 3 APS-C de 24,3 millones de píxeles. El formato de salida de vídeo es .mob grabado a una resolución 4,2,0 a 8 bits con el códec de compresión H.264. La frecuencia de grabación de audio es de 48 kHz estéreo estándar de grabación en videocámaras. La Fujifilm X-H1 también incorpora un pequeño panel digital de información con los parámetros, donde podemos ver por ejemplo lo que nos queda de tiempo de grabación en la tarjeta. Ajustamos nuestro dial de ajuste a vídeo. El botón de disparo de cámara comienza y finaliza nuestra grabación. Aquí tenemos el conector de micrófono externo estándar mini jack, la salida de conexión USB, la salida de conexión HDMI y el conector para el control remoto. En la otra parte tenemos las ranuras para las tarjetas SD. Aquí tenemos el control de la sensibilidad con un rango que en vídeo comienza desde 200 ISO hasta 12.800, el control de la velocidad del obturador, el pequeño joystick de control del punto de enfoque y en la parte frontal el control del enfoque manual, automático continuo o automático simple. Es muy conveniente utilizar el grip auxiliar que nos permite la incorporación de dos baterías extras y donde también encontramos la conexión para los auriculares y el dial voz de alto rendimiento. En el menú de la cámara, en el icono del vídeo, vemos la resolución. Tenemos resoluciones 4K, Full HD y HD, fotogramas por segundo y la velocidad e información de grabación en megabits. Generalmente utilizaremos el ratio 16-9, tanto en 4K, Full HD o HD, con una grabación de 25 o 30 frames. La cámara nos permite hasta 60, que podemos utilizar para ralentizar la imagen en edición y que se vea correctamente. Los parámetros, generalmente más utilizados en cine, en cuanto a frames por segundo, sería la utilización de 24, por lo tanto una velocidad 48, si la cámara lo permite, o 50. En nuestra cámara, un ratio parecido al de cine, es decir, más panorámico, sería el 17-9. Para la grabación en alta velocidad, según como queramos ver la lentitud de este movimiento, podemos variar los settings. Tendremos la posibilidad de realizarlo en el doble, 2X, 4 veces, 4X o incluso 5. No debemos olvidar los frames por segundo y su relación con la velocidad de obturación, como vimos en el anterior tutorial con la cámara Fujifilm X-T2. En slow motion, la cámara automáticamente nos variará a 100 o 120 la velocidad. Al terminar nuestro clip, debemos desactivar esta opción. El rango dinámico nos permite variar la información que podemos obtener en luces y sombras. En el menú de vídeo, podremos variarlo con opciones de 100, 200 o 400. En este aspecto, la elección en el menú de la simulación de película es muy importante. Una gestión muy apropiada que incluye la X-H1 en vídeo sería la utilización del perfil Eterna, con colores más suaves y tonos de sombra intensos. Nos darán un resultado excelente de color sin necesidad de realizar un etalonaje posterior. Si por el contrario vamos a realizar una postproducción más tarde, debemos elegir grabar en F-Block el perfil específico de esta cámara para recoger la máxima información en luces y sombras. Para elegir un balance de blancos adecuado, en el menú disponemos de varias opciones. Lo correcto sería hacer un balance para cada situación, sobre todo en interiores. Principalmente elegiríamos entre. Modo automático, un balance que nos puede descompensar la grabación ya que podría cambiar automáticamente los colores en una misma escena. Modo personalizado, en el que elegiríamos con la realización de una fotografía el balance que queramos. El balance con grados kelvin, uno de los más apropiados en vídeo, en el que podemos variar la temperatura manualmente de los grados. Y otro balance muy adecuado para vídeo, sobre todo en exterior, para tener una grabación homogénea, sería el de luz de día. El enfoque es un punto clave a la hora de grabar. En la parte frontal podemos cambiar entre manual o automático simple o continuo. Generalmente, en vídeo siempre utilizaremos el enfoque manual para escenas controladas. Dentro del menú tenemos una opción muy útil que es el asistente de enfoque manual. Este nos permite resaltar a través de un color la parte enfocada de la escena en blanco, rojo, azul o amarillo. Si por el contrario estamos realizando el seguimiento de un personaje o grabando una entrevista, podemos utilizar el enfoque automático continuo, que también podemos graduar en el menú su sensibilidad de seguimiento. Es aconsejable utilizar dentro de los ajustes de audio los niveles de micrófono tanto externo como interno de modo manual. De esta manera la cámara entenderá que no debe hacer automatismos para captar el sonido y éste será mucho más homogéneo. También podemos configurar nuestra cámara de una manera más personal según nuestro gusto. En el menú configuración, configuración pantalla, ajustes personales, podemos incluir guía de encuadre, nivel electrónico, cuadro de enfoque o diferentes parámetros que nos puedan ayudar en la grabación. En resumen, la cámara Fujifilm X-H1 nos permite grabaciones más profesionales. Contamos con la estabilización del cuerpo, que se une a la estabilización de los objetivos, perfil F-Log de alto rango dinámico, perfil de película Eterna y una rápida gestión de archivos. Esto es todo en este tutorial. Os dejo con algunas imágenes realizadas con este equipo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por visualizarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.